Buenas Acuario, aquí estamos para darte la tirada general para fin de año y posible del año entero, por ello voy a hacer otra tirada mañana voy a hacer otra tirada general completa para todos los signos es una tirada para dar los, como se llama, las obras voy a mandar obras para que se den cada signo para que empiece en el primer año, recordad ahora Acuario, los Acuarios, ellos preciosos, yo los quiero mucho ellos me quieren mucho a mí y gracias por todos los comentarios bellos que ponen los Leo también me quieren, yo me quieren todos pero lo que pasa es que hay algunos que tienen más gente que ven y hay algunos que no tienen tanta gente pero siempre me mandan unos mensajes preciosos por todo el mundo a mí por todo el mundo me mandan y en lo que yo los pueda ayudar, yo los ayudo siempre ya voy por tres por tres de las ocho que saqué por hacer hacer la tirada y resolverle su problema ya vamos a ver Acuario suscríbanse que no lo ha hecho y denle like toque la campanita no me gusta esto es el hierro que no me gusta vamos a ver Acuario tu vida tu casa tu saludo tu trabajo tu familia o tu novia o tu mujer bueno aquí sale de que ustedes van a tener un problema si van a tener un problema si pueden presentarse un problema porque el lado tiene una carta que es de problema va a venir alguien que los va a ayudar oíste y si pueden evitar ese problemita ahora fin de año pues entonces elimínenlo oíste Acuario también está como están como los las sombras prietas esas las las energías malas están rodeando muchos a los novios a los casados que están bien los están poniendo en pugna entiende a los novios que se quieren pues entonces se les está virando la tortilla no se quieren y están discutiendo y todo ese lío es porque hay energías que me están diciendo mis muertos energías malas alrededor de los acuarios los acuarios pero no quiero decir que todos oíste algunas tienes algunas energías pero yo les voy a mandar ahora mañana mismo yo les voy a mandar lo que ustedes tienen que hacer para que salgan adelante oíste porque hay personas no se cansan de hacer daño no importa que hagan daño ya eso se va a resolver pero ustedes tranquilito y tú verá como todo se resuelve también hay habladuría oíste y también hay como cosas ocultas como como brujería ¿me entiendes? cosas ocultas pero se van a salir a la luz van a salir a la luz y si es brujería lo que están echando también se van a ir se van a ir porque yo voy a remediar ese problema así que no se pongan tristes aquí sale un triunfo aquí va a haber un corte ¿ves? un corte pero un corte con triunfo vas a salir ganando ¿ves? vas a hacer un viaje un viaje tú vas a hacer un viaje como que no como que como si quieres como que no quieres vas a hacer un viaje como que quieres o no quieres en que estás indeciso si vas a hacer el viaje o no si se te presenta ese viaje no sabes si vas o no también tienes que tener en cuenta que las cosas se piensan las cosas no se parten como la primera ¿entiendes? las cosas siempre se piensan y después se hace si no tienes deseo ir a ese viaje no vayas porque primeramente son los deseos tuyos ¿qué dice tu corazón? ¿qué presiente? algo que no vayas no vayas así de fácil no vayas y si quieres que vas a hacer un viaje rico feliz adelante también hay personas que se pueden ir de una relación escondido ¿oíste? de una relación escondido como es una bajeza eh las personas tienen que enfrentar enfrentar la situación y hablar no me gustas más me voy porque me gustó otro bajar afuera adiós pero eso de irse escondido y dejar al otro al otro a la otra ahí sola ahí sin decirle ni jota no eso no se hace eso no se hace eso no se hace a mí no me gusta que me hagan eso me gusta que me hablen que me hablen que se expresen para yo poderme defender también porque la defensa es permitida y más en el amor en el amor todo vale como digo yo bueno puede haber personas también que que están como eh como muy triste cabeza y bajo están como como si como hubiera visto la la pareja con otro o un engaño o algo pasó o en esa pareja pero esa persona que está tan triste así eh tiene que darse cuenta que tiene tiene más opciones de amor hay gente que están enamorada o enamorado de ti y tú no lo estás viendo ves tienes que salir adelante mirar al frente porque si tu pareja te engañó o algo pasó o te botó o tú no le gusta que vas a hacer te vas a tirar a morir no puede ser pues entonces que haces te levanta y vas a buscar las otras opciones oíste no te no te me también hay una persona que terminó con algo y está muy dolido o dolida demasiado dolido o dolida también hay otra persona que la engañaron lo engañaron o la engañaron porque porque está muy triste demasiado eso fue un engaño ahí a la cara la verdad se ve que es un engaño o que estuvo con otro o algo de eso pero no se apuren que los atrapan despacio por siempre llegan ¿verdad? como dice Francisco piango a piango voy caminando porque yo siempre llego voy despacito pero yo llego y cuando llego te aplasto porque soy un elefante wow miren va a haber una cita una cita con la pareja tuya perfecta con tu pareja la que tú quieres para que tú sepas va a haber una cita no te digo que es mañana ni pasado vamos a ver lo que dicen en las cartas ¿oíste? también hay alguien que está esperando el pasado está esperando que ahí a que llegue el pasado o sacrificándose por otro o frenando su vida para que llegue lo que él está esperando ella está esperando no me parece también va a haber una transformación y van a contar con el pasado va a haber una renovación de ego ¿oíste? vas a volver a renacer también va a haber va a haber chisme y va a haber discusiones posibles también va a haber habladuría también ajá tienen que cuidarse con un embarazo si no lo quieren porque pueden salir embarazadas se lo digo a mi sobrinito Duvalito mucho cuidado con los embarazos que tú eres Géminis eres Géminis se me olvidó ver este es Géminis este es Acuario aquí sale el sol el sol ya con el sol aquí ya tú tienes la vida hecha vaya porque tienes la emperatriz y ni a todo el mundo el juicio ya yo me puedo levantar y no tirarme las cartas para que tú lo sepas pero bueno a mi me gusta hablar y tirar y extender un poco la deza ajá aquí sale entonces una persona que te encuentras bella preciosa o precioso eres una reina ¿me entiende? y también puedes salir embarazada eso me tiene preocupada no es de cosas que hay que sean unos muchachos y que no se pongan nada para que se cuiden ajá va a haber problemas de papel problemas de de alguna discusión algo y todo va a salir bacheche va a salir todo bien también va a haber mucho amor en la familia el acuario es bueno el acuario es muy familiar la verdad a mi me encantan los acuarios también porque son familiares me gusta mucho mi familia a mi también digo una familia buena porque si tú tienes una familia que lo que hace es cosas malas para ti bueno imagínese pero si una familia es buena y te quiere y te aconseja bien hay que matarme por ella también dice que va a venir un éxito va a venir un éxito a ti pero muy adelantado más adelantado de lo que tú te imaginabas también hay personas que están como deprimidas llorando y no duermen por las noches tienen ansiedad por un ser amado también hay alguien si está peleado o peleada alguien va a tomar la iniciativa oíste va a tomar la iniciativa y va a organizar una cita para hablar contigo para tener una conversación posiblemente sea antes del año el mismo día 31 o empezando el año que es un regalo magnífico va a haber fiestas diversiones también cura de la enfermedad aquí sale el embarazo de que van a salir embarazadas las que quieran hijos pues ahora a correr porque van a salir hay personas también que que quieren a la pareja por el dinero no por ella no sienten amor vas a cerrar un ciclo y va a abrir otro ciclo dice tú tienes el mundo a tus pies también vas a vas a separarte vas a aislarte y vas a a tomar como un retiro espiritual o para para coger sabiduría sabiduría para lo que vas a hacer de ahora en adelante si tienes algún problema resolver ese problema si tienes un trabajo que quieres tú sé lo que tú vayas a resolver o de amor si quieres resolver y quieres volver con la mujer o con el hombre también todo eso es lo que tú estás pensando hoy por hoy hay una persona de acuario que se cree que todo el mundo le va a agredir que todo el mundo le va a hacer cosas malas no es así no es así también vas a a triunfar vas a triunfar y vas a vas a tener varias opciones lo mismo lo mismo de trabajo que de lo mismo de trabajo que de escuela para coger la escuela y yo mismo de de personas de amores de mujeres vas a tener muchas opciones oíste y las vas a tener en tus manos así que tienes que mirarte y fijarte muy bien en qué tú vas a coger también hay personas en el amor que la están pasando mal muy mal muy triste muy acongojada porque dice pasó nuevos problemas nuevos conflictos cuidado que no haya estado la relación perfectamente y de buenas a primeras se reventó la bomba el problema vino va a venir una gente a ti pero va a venir va a venir despacio pero va a venir va a venir nuevos problemas nuevos conflictos pero nada que no se pueda solucionar también va a haber va a venir una persona o eres una persona ingenua y también vas a tener sentimientos infantiles va a tener irresponsabilidad es una persona que le gusta las aventuras le gusta vaya a salir en las aventuras las joderas es una persona muy charlatana pero una persona muy buena muy humilde y muy buena persona aquí hay aquí hay como un engaño alguien le hizo un engaño en la pareja al otro y esa persona está muy herida demasiado tienes que coger como terapia tienes que hacerle eso eso que la terapia esa que dan para que los nervios se te relajen oíste también vamos a ajá va a haber va a haber como como un fin de un ciclo va a haber un cambio algo se se va completo y algo va a empezar de la ceniza a surgir con más fuerza de la que tenía para que lo sepas hay una persona que está como como asustada como como esperando como esperando algo que que te vayan a a a a que te vayan a agredir te vayan a hacer algo esa persona está muy como decirte como asustada está asustada también hay personas que están muy deprimidas esas personas deprimidas así pues entonces todos lo cogen y se creen que es con ella todas las cosas se creen que es con ella o con él y se ponen muy deprimidas y tienen ansiedad por una persona quieren verla alguien alguien va a agrandar alguien va a agrandar el negocio posible va a haber fiesta va a haber puede ser que que haya un fijamiento para un para una una pareja una oficializar un compromiso aquí sale también el pasado regresa el pasado regresa pero el pasado regresa la persona también hay 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 personas que están como mal que no están tan bien familias de ustedes van a hacer un negocio o van a agrandar a un negocio también aquí sale aquí sale que tú tú confías tú eres muy confiable este acuario no seas tan confiable en mi vida no seas tan confiable que el que más te demuestra amor es el que más puñalas te das por la espalda oíste oye siempre lo que te estoy diciendo hay muy buena salud hay mucho amor sí señor y mucho éxito así mismo mucho éxito cuidado con las personas que tú metes a tu casa las personas que tú metes a tu casa porque te pueden robar lo oíste regresar y ver como tú tienes las ventanas como tienes las cosas en tu casa para después regresar y venir y acabarte contigo también están cogiendo como si fuera una sanación entiende como si fuera como un retiro espiritual también también la rueda de la fortuna gira para ti que te va a presentar un hombre casado a los acuarios o las acuarianas o una mujer casada posible también es lo mismo vamos a ver con los acuarios los acuarios he dicho vamos a ver cómo van a empezar el año cómo van a empezar y terminar aunque estas cartas dicen hasta se demora hasta un año en decirte lo que hay oíste no te creas que esto es así como así te creas hoy ya tienes ya la la no es así acuario vamos a ver que hay demasiado aquí bueno acuario aquí parece que vas a tener una discusión vas a tener una discusión porque parece en la pareja ¿ves? una discusión porque parece aquí en la pareja hay cosas ocultas ¿ves? hay cosas ocultas que no se ha hablado y parece que la pareja se va a enterar no es para todos los acuarios ¿oíste? para que le pegue si mira si van a tener un problema van a tener como una discusión ¿por qué? porque se van a enterar de algo que no les va a gustar entonces van a pelear algo que había escondido que esa persona no sabía posiblemente sea algo de amor aquí hay personas que se se ha de acuario que no le ha gustado vaya que tuvo problemas con la pareja pero quisiera volver a empezar esa relación también hay acuario que es posible esté como como amarrado o amarrada una persona como que está cansada ya agotada de la relación que tenga que llevar todo el peso de la relación en sus hombros oíste y que dijo esa persona ya me retiro voy a tener una retirada y voy a tener me voy a frenar mi vida vaya voy a quedarme así y que pase lo que pase aquí sale como un engaño un engaño que dolió muchísimo que hay mucha ansiedad y mucha mucho llanto y la ansiedad y desvelo pero no te preocupes que tú vas a salir victoriosa o victoriosa los problemas se van a resolver bastante pronto más pronto de lo que tú te imaginas aquí sacan también hay personas que están sacando papeles ilegales posible desde residencia o posible de una casa o algo también hay una persona que o tú quieres a una persona por su dinero o a ti te quieren por tu dinero pero yo creo que ya el amor ya no existe a ver también estás como intranquilo o intranquila estás como un desosiego algo está pasando en tu vida no creas mucho en los consejos hay lo que tu mente te diga y tu corazón vas a cerrar un ciclo para abrir otro ciclo dice aquí va va a haber va a haber una relación formal que va a llegar a casamiento va a aparecer un hombre en las personas de acuario un hombre o una mujer que tiene posición tiene dinero y quiere estabilizarse posiblemente se quiera estabilizar con una de ustedes o uno de ustedes aquí sale que alguien quiere seguir agrandando un negocio o poner otro o poner uno que no tiene va a haber una conversación va a haber una conversación como eso de corazón a corazón para que se entiendan porque alguien se va de la relación ¿ves? alguien se va de la relación porque creo que ya no siente más amor ya se acabó el amor o no lo tratan bien o no la tratan bien o lo tienen o la tienen echada a un lado o tienen echada a un lado lo mismo de varón o de mujer aquí hay una persona quiere darle la copa repleta de amor a los acuarios o los acuarios tienen una persona que le van a dar todo el sentimiento que tiene por dentro a esas personas mucho cuidado que aquí le sale personas falsas mucho cuidado mucho cuidado con los embarazos también aquí también hay como envidia hay como envidia en los acuarios o porque tienes abundancia de todo o hay envidia o por el matrimonio o algo hay ahí aquí se están metiendo en tus relaciones en tu relación se están metiendo y tu relación está yendo abajo va a haber un fin de ciclo cambio drástico en algunos escorpiones hay mucho chisme hay mucho habla de habladuría de los escorpiones algo ha pasado en los escorpiones que hay tanta habladuría también va a llegar una buena noticia y vas a tener éxito hay personas que están como en tipo como divorcio como divorciándose y también dice que no quieren una miseria que dice que se merecen más de esa miseria posible también el pasado regresa a tu vida hace justicia tienes muchas ilusiones muchas ilusiones en el amor pero hay una persona hay una persona mala una persona villana o villano una persona que lo que hace es poner la relación en pugna y poner la relación que se faje son personas esas que viven y se alimentan del daño que la gente tiene de ver la gente fajada y verla en un martirio esas personas se alimentan de eso pero sigue así como tú vas tú vas bien dice que la relación tiene carencia de tiene carencia de amor de estima de comprensión también un éxito que tú creías no venía va a venir y rápido también posible que hayan hecho algún amarre para que no vea para que no se mueva o para que esté encerrada o encerrado en su cuarto o en su casa para que no salga así de fácil también tienes que escoger entre dos personas puede ser entre dos personas entre dos carros entre dos trabajos pero yo veo que es entre dos personas algunas otras parece que no pero me llega eso dice que va a girar va a girar sí vas a estar bien vas a girar la rueda de la fortuna va a girar para ti posiblemente te mudes de casa posiblemente debes hacer un viaje y lo hagas con éxito vas a tener o si no la tienes ya una familia estable pero te veo como como triste como triste falta de amor claro claro que sí llega a este sí es falta de amor porque también es que le han echado algo para que ustedes se separen porque ustedes son almas gemelas mira mi vida pero mira quien está aquí eso se quita yo lo voy a arreglar mañana a ver si me acuerdo mañana de ustedes de acuario es que son tanta gente que me llaman y me dicen que ya yo no me acuerdo ni quien es una ni quien es la otra también sale una conversación también la persona es una inmadura la persona no es no es una persona vaya es una persona inmadura que lo coge todo para juego y está jugadera acuérdate siempre que tú tienes más opciones oíste no tienes esa opción aquí yo veo que tú tienes más opciones llevas la llevas la relación tu acuario tienes todo el peso en tu espalda sacúdate sacúdate y que la otra persona también coja peso porque una relación que son de dos y una jalando sola imagínate tú o uno jalando solo no no se puede así tienes que jalar los dos a la par porque los dos porque los dos quieren ser felices y los dos quieren salir adelante ahora si no quieres jalar es porque no te gusta o no quieres estar con esa persona pero lo que tienes que decirle vamos los dos vamos a jalar los dos para que la relación vaya adelante vamos a ver tirate con el amor para los acuarios como van a estar del amor los acuarios este podría ser el único ya conociste a la pareja romántica que busca tal vez conociste a otra pareja puede ser que wow boda y todo esta situación involucra matrimonio mi hijo ya déjame ver la otra aquí llamando a tu alma tus oraciones afirmaciones a las visualaciones ayudan a unirlo ya van a salir adelante olvídate de eso que que si van a salir adelante mis acuarios bello precioso bueno un besito hasta el año que viene